¡Eh, guapo! Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... ¡No te metas! Hola. Eh, soy... Soy Ethan. Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo. Pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Quizá no han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Tengo que saber qué pasó. Es aquí. Tengo que saber qué pasó. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. El nuevo me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. ¡Apártate! Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los fintes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. ¡Clancy! ¡Graba esto! ¡Será una buena toma! ¿Así que? Una familia de paletos desaparece. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... que estoy vacunado. Aunque... esto serviría de fondo. Andre, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! ¡Clancy! ¿Has visto a Andre? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde estará? ¡André, ¿dónde coño estás? ¿Dónde estarás? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos tiramos. ¡A tomar por culo! ¡Tú primero! Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que... ¡Tú primero! ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Digos! ¡No! 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 Chicos ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Mía? Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Y han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Mía, tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no, no fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo todo lo que sé Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí Me acuerdo Oye, es allí Es aquí Recuerda esta habitación Aquí había otra puerta Estoy segura No está No está Vamos a hacer una Ahora que estás aquí Aquí yo tengo Estoy segura Mía Tenemos que salir Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo Chau ¿Mía? 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 ¿Puedo oírla? ¿Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí? ¡Sal de mí! ¡Déjame, ¡vá! He sido... Me lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? ¡Vá! ¡Mate! ¡Está muerto, Ethan! ¡Nunca podré irme! ¡Nunca podré irme! ... — Ah, 28! —Y «¡Nuncaco !»